La mañana de este viernes, se reportó el fallecimiento de un presunto operador financiero del cártel de Sinaloa, identificado como Martín Humberto Ponce Félix, en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, Ponce Félix de 57 años de edad, era operador financiero de Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, y falleció tras ser atropellado, cuando tenía intenciones de participar en la semana de la moto, en Mazatlán. El accidente ocurrió sobre la avenida Camarón Sábalo, Eivis, en la llamada Zona Dorada del puerto de Mazatlán, en donde Ponce Félix, conducía una motocicleta BMW, y fue impactado por una camioneta Jeep Liberty, de color gris, de modelo reciente. El presunto operador del cártel de Sinaloa, resultó gravemente herido, y fue trasladado al Hospital General, donde perdió la vida. En julio de 2012, las autoridades de Estados Unidos, señalaron a este sujeto, como uno de los propietarios o encargados de siete empresas gasolineras, del Azul Esparragoza, en Culiacán.